Dicen que no hay salados sin suerte Claro De parte de la familia González para Norma Mira, Pey me estuvo a decir que se... De verdad, por favor Pocos de ahí te ayudan a la de paja Yo sé lo que te gusta Mire De su estilo, cabalito Calmado, madre ¡No! ¡Es Marte! ¡Mirale! ¡Mirale! ¡Uy! ¡Ay, la madre! Déjame decirte algo, Alejandro y Henry Qué raritos son ustedes, men Los dos tienen el mismo tipo de gustos Bien raros, men Qué raros son ustedes Es que, es que, mire Ahora solo TikTok, miran Antes miraba por ustedes Tiene razón Es cierto, tiene razón Ajá, mamá, mona Vaya, voy a empezar con este Que es de parte de Moliví No le salió ni nada a Felipe Pero me dijo que le quería regalar un par de zapatos ¡A la foifa! ¡Gran! Otra grande Otra grande Wilmer, Wilmer, de verdad, muchas gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, Moliví, por este regalo ¿Verdad que no sean otra lancha? Ah, otra lancha, creo que son una cata Sí, estoy viendo aquí Aleluya ¡Ribu, papá! ¡Vaya! ¡Vaya! Yo se me va a quedar Porque eso sí Yo sé que me quedo un lado ¿Quién lo vean? Un lado Y Chocoya me dijo la calle La lancha me compraste Eso, eso Ya vale, bien Ah, creí que va a haber ¡Mire, mire, mire! ¡Uy, Alipe! ¡Mire, Alipe! ¿No lo puedes ir a vender? ¡Qué bonito! ¿Ese parece? ¡Compro, Alipe! No No lo vayas a ir a vender, por favor No lo vayas a ir a vender No lo vayas a ir a vender ¿Dónde iba? Pesa ¿Te gustaron? Sí Elena, Vidal Grave, medítelo Y no te quedan También Te lo vayas a Henry Para que te lo saques Henry lo va a ir a cambiar No, deja perder el ticket Ahí está Vaya, voy a empezar con Estelita Que este sí es de parte de Elena Roque Ay, Elena No, amigo secreto Sí, amigo secreto Amigo secreto Este ya es amigo secreto Estelita Eran tres de ellas Ok Es sueño Le aplastó los zapatos ¿Quieres lo ver? ¿De parte de ti? De Elena Roque Gracias, Elena Roque Bendiciones hermosas ¡Uy, hasta las 12, vamos! Yo voy a dejar Obvio Ahí en el cuarto ¿Naye? También le salió a Naye De parte de Elena Roque ¿Y en la Naye? La Nayeli De parte de Elena Roque Y ahí le salió también Y Mari Y Mari ¡Y Mari! Qué lindo está, Mona, gracias Yo siento que a la Estelita Sí se le va a ver bonito ¿Por qué? ¿Qué es? Es un poco Toco Muchas gracias, Elena Roque Muchas gracias, Elena Roque Te déjame la bendita Gracias, Elena Por tomarse el tiempo Elenita Este es para Chistín De parte de Juan Juan Barrera Yo también le salió en amigos Ay, qué bendición Muchas gracias, Juancito Thank you I love you Feliz Año Nuevo Y Feliz Navidad Y este es para Kevin De parte de Douglas Sarmiento ¿Qué es Kevin? 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 Corre viejo Ya está desconectando todo Más No hubieran puesto una sombrilla Toda la noche le caí Hasta ahorita De parte de Douglas Sarmiento Muchas gracias, Douglas Sarmiento Bendiciones Ahí viene una guía Para el equipo De sonido Está chiva Te vas a ver bien De la loca Si le gusta ¿Faltamos una? Ah, sí, me falta Este es No es amigo secreto Ni nada Pero es de parte De Coco Pedro Para la Ale Más ¿Qué bendecida? Mañana vamos a abrir Para la Salta ¿De quién? De Papa Pedro Gracias Papa Pedro Qué lindo Qué bonito ¿Crees que serán zapatos? No No, creo que Choco, ya tenemos Ponte de nuevo Mola Te encanta Esa es compartirme Tal vez te lo quites Aprendan, bicha Estoy vivo para ponerte Mira Ahora me lo haré puesto Mi estilo Cabal, tu estilo Dele, dele, dele Este es de parte De Julio Peña Del amigo secreto Para Sapo Mira Julio, gracias viejo Muchas gracias Es el amigo secreto También Julio Peña Para la Yane Buena, Yane Mira Tu estilo Tu estilo Tu estilo Transparente Gracias Pa De verdad Muchas gracias Julio Que Dios me lo bendiga Gracias Tenemos Marropita Tenemos Marropita Qué bendición Voy yo Voy yo No me acordaba Que tenía 24 Este es el regalo De parte de Dios en el Mato Para el Chelito Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Muchas gracias Dios en el Mato Este es de parte De mi vieja Sandra Ramírez Para Fátima 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 Regalos Fátima Chuela Calambre Calambre Seguí la luz Seguí la luz Para allá Para allá Bien Bien Fátima Dale Dale Bien Ve si la veo Allá en México A ver Este es de parte De Araceli Chavarrilla Para Melisa Muchas gracias No Ábralo 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 Sí Este es de Araceli Chavarrilla También para Mi sobrina Angie ¿Cómo se llama? Uh Araceli Muchas gracias De nada Sí Es un suerte Y es negro Pónganelo Cabal ahorita Pónganelo A dónde Dinero La bolsa Ah Dinero Padre amado Cabal El último Foto que me falta Para los alambres Qué suerte Qué bendecida Ya los va a quitar Un alicate No todavía no Pero ya los terminé De pagar Me falta un año más Pero ya los terminé De pagar De verdad Muchísimas gracias Sí Gracias a los amigos Ahí lo Bárbaro Chéle Gracias a los otros A los municipios Bueno Es el terror de los Nay Usted Chéle Nayeli A ver Qué más hace falta Mucha Voy 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 Muchas gracias Araceli Que yo me lo venía Bueno Es que cuando yo pasé Alguien estaba tomando foto Aquí tengas la bolsa Mucha Es para la basura No por eso Pero que la de un lado Es que el tamba De pasar Y ninguno La recogen ¿Quién va? Dos misiones Que agarré Que me dio camarón Ah, sí De Mary Hernández Uno es para Ay, ojalá Uno es para La Diana De Amigos Secretos ¡Ey! Que los abra Que los abra Que los abra Ojalá tengas uno Para mí Y de Mary Hernández No, ese era el único De parte de Mary Hernández Pero no de parte Si había uno De Mary Hernández Para... Para... Para ver si... Yo lo sabía Yo lo sabía Te pidió la talla de algo ¿Van? Gracias Gracias, Mary Fuera Fue Tuchica Este es más especial Para Tuchín Para Tuchín Para Tuchín Es para mí ¿Elo? Este dice Para el amor de mi vida ¿Qué es el amor de mi vida? La Vale La Cerveza este es un regalo especial que le pregunté y me dijo quiero tal cosa papá preguntando sí 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 ya despertó este regalo es para la qué parte de la carita que no es nada de verdad y después de decirla que lo abra abracito que lo abre y agilita la bichita me quedan hasta el alcance ahí fue el sueño avalé igual que la fátima mira hasta los ojos abrió llaves ya que tu papá no se lo imagina a un abracito un abracito es de parte mía pero también hay una suscriptora que es muy amiga personal entonces ella me dijo yo te voy a apoyar con algo y yo dije más chivo gracias entonces así que muchas gracias gracias a mí a chinova pues vaya yo tengo también uno uy uy